Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora La representante residente de UNFPA, la licenciada Rinko Kinoshita, directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y CELADE, el licenciado Simone Cecchini, que también se encuentra de manera virtual, el representante residente del BID, la licenciada Julia Johansson, representante residente de Fonplata, el licenciado Blas Rosada, y finalmente al representante residente del Banco Mundial en Bolivia, la licenciada Indú John Abraham. A continuación, invitamos al viceministro de Planificación y Coordinación a darnos la palabra de presentación, el objeto de esta conferencia y el resumen de los perfiles de los organismos que nos visitan el día de hoy. Buenos días, compañeros, compañeras, hermanos de la prensa. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy se los ha convocado para poder informarles sobre el comunicado referente al apoyo y de nuestra Comisión Internacional de Alto Nivel, el apoyo de la Comisión Internacional de Alto Nivel, quien valora positivamente la reprogramación del censo para el 2024. La Comisión Internacional de Alto Nivel es una instancia conformada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y las instituciones con mayor experiencia en temática de censos de población y vivienda, así como en estudios socioeconómicos a nivel internacional. Su función principal es la de acompañar las actividades que se realizan en las etapas presensal, censal y posensal, orientado a lograr un censo que responda a los más altos estándares de calidad, idoneidad y transparencia. A continuación vamos a dar paso para que cada miembro de la Comisión pueda manifestar la participación que tiene en esta Comisión de Alto Nivel. Iniciaríamos con la representante residente, Susana Sotoli, que en este momento se encuentra de manera virtual. Buenos días a todos y a todas. Solo probando que se escucha bien. Buenos días, nos complace estar presentes en esta conferencia de prensa. Mi nombre es Susana Sotoli, soy coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y las Naciones Unidas están presentes en esta comisión específicamente a través de sus agencias, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UFPA, y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, a través de su División de Población y Desarrollo. Estamos a disposición y saludamos, como decía el viceministro Bachaya, saludamos la solicitud del ministerio de estar presente y acompañando los trabajos del censo y, bueno, a disposición para cualquier información adicional. Gracias. A continuación, las palabras del director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL-CELADE, Simone Cecchini. Sí, buenos días a todas y todos, amigos y amigas. Soy Simone Cecchini, director del CELADE, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, que es la División de Población de la CEPAL. Nosotros, desde 1957, apoyamos a todos los países de la región en el levantamiento de sus censos, siguiendo los principios y recomendaciones de la Nación Unida, también en el análisis y difusión de los datos censales. En la actualidad estamos apoyando, además de Bolivia, a 13 países de la región en el levantamiento de sus censos. Y en Bolivia somos parte tanto de la Comisión Técnica junto a UNFPA y de la Comisión Internacional de Alto Nivel junto a todos los organismos que están acá en coordinación, como bien decía Susana, con todas las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra también a la representante residente de UNFPA, la licenciada Rinko Kinochita. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Me comparas en esta conferencia. Soy Rinko Kinochita, la representante del Fondo de Populación de las Naciones Unidas, UNFPA. El UNFPA, en todos los países, incluyendo Bolivia, apoyamos técnicamente el desarrollo de todas las etapas censales, es decir, pre-censal, durante el censo y post-censal. Durante la ronda de censo de 2010, UNFPA ha acompañado a más de 130 países en este desarrollo del censo. Nuestra rol radica en fortalecimiento de capacidades nacionales y acompañamiento técnico al país para que el Estado podría cumplir el censo de los más altos estándares internacionales de calidad y idoneidad. Así es nuestra rol. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a la representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo, la licenciada Julia Johansson. Muy buenos días, bienvenidos a todos. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es un organismo internacional que activamente se involucra en trabajar de la mano de los países de la región para promover el fortalecimiento de la capacidad estadística, impulsando la inversión en la producción de datos confiables y accesibles. En este caso, el apoyo del BID consiste de dos componentes. Por un lado, un préstamo de 100 millones de dólares al Estado boliviano para renovar la base estadística del país, que incluye con una pequeña parte de este financiamiento el Censo de Población y Vivienda, cofinanciado con Fonplata, y también el Censo Agropecuario, el Censo de Establecimientos Económicos, además de una serie de encuestas de hogares especializados. Para todo este financiamiento, como se trata de un financiamiento de inversión y no de libre disponibilidad, todos los gastos y actividades en apoyo a todos estos censos y encuestas están previamente definidos en detalle. El apoyo del BID incluye además el acompañamiento técnico basado en la experiencia que tenemos como institución en proyectos similares y en varios otros países de la región, y en este caso, en forma de la participación como asesores técnicos en el marco de la Comisión de Alto Nivel y también del Comité Técnico correspondiente en apoyo al Censo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al representante residente de Fonplata, Blas Rosado. Buenos días a todos y todas. Fonplata es un banco de desarrollo que trabaja por la integración de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para lograr el desarrollo armónico, inclusivo y sostenible. Nuestro objetivo es favorecer una mejor inserción de nuestros países miembros en América Latina y en los mercados globales financiando estudios, proyectos, programas, asistencia y asesoramiento técnico. En esta oportunidad acompañamos al Estado plurinacional con el financiamiento del Censo de Población y Vivienda cuyo objetivo es generar datos estadísticos actualizados y de calidad sobre las características demográficas, sociales, económicas y condiciones habitacionales existentes en el país para facilitar e incrementar el uso y la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas. El programa proporcionará las estadísticas básicas sobre las condiciones de vida de las personas residentes en el territorio permitiendo mejoras en la eficiencia del gasto público, transparencia y rendición de cuentas en las actividades gubernamentales. La ejecución de un censo comprende tres etapas, la presensal, censal o emperadoramiento y poscensal. Se destaca que nuestro financiamiento atenderá exclusivamente el desarrollo de estas etapas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a las representantes residentes del Banco Mundial. Indu Joan Abraham. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos. Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Indu Joan Abraham. Soy la representante residente del Banco Mundial en Bolivia. Y me complace ser parte de la Comisión de Alto Nivel para el Censo con el propósito de compartir la experiencia internacional dado que el Banco Mundial ha apoyado procesos censales en varios países a nivel global. Incluso en Bolivia apoyamos en términos tanto técnicos como financieros en el proceso censal de 2012. Como parte de la Comisión, deseamos contribuir con los conocimientos de nuestros expertos y las mejores prácticas en términos de innovación y tecnología, con el fin de tener una información de probada utilidad para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al Viceministro David Huachaya a dar lectura del comunicado. Comisión Internacional de Alto Nivel valora positivamente la reprogramación del Censo para 2024. La Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, Banco Mundial y Fonplata, Banco de Desarrollo. En su cuarta sesión, realizada el lunes 25 de julio del presente año, valoró positivamente la decisión adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia de reprogramar la fecha del empadronamiento censal hasta el 2024. Si bien esta decisión responde a una recomendación realizada por parte del Consejo Nacional de Autonomías a fin de realizar las coordinaciones necesarias con los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos, la fecha recomendada para la realización del censo de acuerdo a la valoración técnica hecha en julio del 2022 por la misión conjunta de expertos CELADE-CEPAL-UNFPA, debería ser octubre del 2024. Sin perjuicio de ello, los miembros de la Comisión Internacional saludan la decisión y el esfuerzo que está realizando el país para lograr el empadronamiento en mayo o junio del 2024. Asimismo, los miembros de la Comisión Internacional ratificaron el compromiso de continuar con el acompañamiento técnico durante el desarrollo del Censo de Población y Vivienda a fin de contribuir con la idoneidad y transparencia y calidad de todo el proceso. En la citada sesión también se manifestó que durante la ronda de censos 2020, a nivel global se realizaron reprogramaciones de las actividades censales debido a la pandemia de COVID-19 y la interrupción de las cadenas de suministros, entre otros factores. En particular, en América Latina, 12 de 14 países tuvieron que posponer la fecha de levantamiento censal, existiendo situaciones en las que se realizaron reprogramaciones hasta en dos ocasiones, como es el caso de Brasil, Chile y Panamá. En este sentido, la reprogramación responde a la necesidad de asegurar los tiempos requeridos para la actualización cartográfica estadística y el resto de las actividades presensales, promoviendo la participación de las entidades territoriales autónomas y de la población en general. Aunado a lo anterior, de acuerdo a las recomendaciones de la misión técnica, la Comisión Internacional resalta la importancia de otorgar tiempo suficiente para la implementación de pruebas cualitativas a la boleta censal, prueba piloto y censo experimental, dadas que las mismas son críticas para el éxito y aseguramiento de la calidad del censo. La Comisión Internacional respeta la decisión soberana del Estado Plurinacional de Bolivia de reprogramar el censo y reafirma su compromiso en seguir acompañando al país en todas las etapas censales a fin de que responda a los más altos estándares internacionales de calidad e idoneidad. La Paz, 26 de julio, 2022. Muchas gracias. Vamos a dar apertura a la ronda de preguntas. Se solicita, por favor, que de manera ordenada se realicen únicamente tres preguntas a los miembros de la prensa. Adelante, por favor. Buenos días a las autoridades y representantes de organismos internacionales en vivo para Bolivia TV. Por favor, permítanme preguntarles a quien corresponda. Luego de esta reprogramación del censo de población y vivienda en nuestro país, Bolivia, ¿se va a sufrir algún tipo de modificación en el crédito que se ha adquirido? Tal vez los plazos de pago y otras vinculaciones que se tienen que ver con estos créditos que ya han sido aprobados. Gracias. La siguiente pregunta. Por favor, ¿cuáles son las explicaciones técnicas que tienen respecto a la constelación del censo? Una pregunta más, por favor. Buenos días, viceministro. Queremos saber si la sugerencia que está haciendo esta Comisión Internacional de Alto Nivel de realizar el censo en octubre del dos mil veinticuatro. ¿Se va a confirmar considerando que hay un decreto supremo que prevé una fecha tentativa? ¿Y cuál va a ser el procedimiento para conocer finalmente esta fecha? Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a responder la consulta referente al crédito. Con respecto a la pregunta acerca del financiamiento externo del BID, como el programa consiste en un apoyo amplio de reforzar la base estadística en el país que incluye varios censos y encuestas, ya contiene un periodo de ejecución de varios años. Por el momento, y dado que siempre se tiene un desarrollo presencial bastante amplio hasta llegar al momento del censo, y comprendemos la actividad de cofinanciamiento del censo de acompañamiento en todas sus fases presenciales, censales y post-censales, por el momento no vemos necesidad de recomendar al gobierno, ya que está previsto una ejecución de varios años de este programa. Al darse la situación posteriormente, en algún momento siempre el gobierno está libre de pedir extensiones de plazo, pero es un financiamiento que recién se está concretizando para arrancar, así que por el momento no. Gracias. Bueno, respecto a las explicaciones técnicas, es importante mencionar de que como todos hemos venido observando durante todo este proceso censal, ha existido varias intervenciones y afirmaciones de algunos actores políticos, principalmente sobre la confiabilidad del proceso. En esa línea, el señor Presidente convocó al Consejo Nacional de Autonomías para escuchar las observaciones, sugerencias y recomendaciones que tenían las regiones respecto a este importante proceso. Y es en esa línea que se llegó a un consenso y recomendaron que el mismo se posterie para la gestión 2024. Asimismo, el cronograma anterior, ya el Ministro de Planificación, en su intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mencionó que había muchos riesgos asociados al cumplimiento del cronograma. La extrema politización del mismo también nos generaba desconfianza en este proceso que podían ocasionar que en el momento de que ya se publiquen los resultados, podrían haber regiones y sectores que se vieran afectados e impugnen estos resultados. Entonces, es por eso que se generó todo este proceso de consenso y de coordinación para darle a este proceso censal la cualidad técnica que siempre debería haber tenido. Es por eso que con estos tiempos que se están extendiendo, se están introduciendo actividades muy importantes de coordinación con los gobiernos autónomos municipales y con las autonomías indígenas originarias campesinas, donde ellos van a ser testigos de los avances que viene encarando el Instituto Nacional de Estadística en sus diferentes operativos de campo. Creemos que con esas actividades de coordinación y de participación, este proceso va a alcanzar una verdadera legitimidad desde el comienzo y no va a existir ningún tipo de observaciones. Por lo tanto, en los próximos días el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el nuevo cronograma en base a estas ampliaciones de plazo y la inclusión de las actividades mencionadas. Gracias. A ver, respecto al tema del crédito, ha sido ampliamente explicado por las representantes residentes del BID en la anterior consulta. En cuanto a las solicitudes de reprogramación del proceso censal para el 2023, hay que entender que hay actividades que se están incorporando en el cronograma y el tema de la coordinación y participación de los gobiernos autónomos municipales, incluso de las universidades, son actividades que va a extender el cronograma. Sin embargo, una vez más, hay que mencionar que el Decreto Supremo 4760 establece como fecha máxima de realización del Día del Empadronamiento, mayo-junio 2024. Sin embargo, si es que existiese realmente avances considerables en los operativos de campo que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística, se podría evaluar de manera técnica una posible reprogramación. Sin embargo, es prudente manejar estos tiempos de acuerdo a los estándares internacionales en la materia censal. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.